Muy buenas noches, damos comienzo a Efecto de Grano, sí, después de un 2018 tranquilo vamos a empezar el programa con Santiago Luis González que nos acompaña en este momento la ausencia justificada tanto de Hernán Grando como de Brian Alfaro juntos hacemos lo que es Efecto de Grano todos los lunes de 21 a 22 por supuesto ahora también pueden opinar al 3518579102 que es el WhatsApp de la radio y ante todo vamos a hacer un pequeño homenaje a Paul Ramos que hace un par de horas falleció un accidente automovilístico y nos sumamos a este respeto Bueno, como que decía a Paul Ramos que lo festejamos con un medrano que estuviese bien, Santiago y hablando de... Hablaron los mayores cuando le hice a la familia me tocó estar a dar en el liberatorio ojalá puedan superar este momento tan difícil creo que nunca se supera pero uno aprende a convivir con el dolor le mandamos un abrazo a su papá, a sus hermanos si, cuando dice toda la radio y por supuesto el programa también de Efecto de Verano hablando de goles, un equipo de Verano que si le hace falta muchos goles que en Primera División no lo está consiguiendo por ahí, los delanteros cuando no la meten uno siempre trata de observar y los hinchas mismos por ahí hacen referencia en la reserva hay chicos que hacen goles tanto como Gonzalo Lenzina y Martín Garnerone que tiene 16 goles hasta el torneo que pasó hasta el momento en este año Martín, buenas noches, de Efecto de Verano te saludo, Esteban Grando y Santiago Luis González, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo grande, ¿cómo les va? Muy bien, Martín, robándote el poquito tiempo que tenés también porque sabemos que entrenás temprano y qué sé yo, hablar de esta realidad de Verano, ¿cómo lo vive el jugador que está en relación y en este caso vos que tenés la lanza del goleador, venís con el torneo de Cuarta División donde salieron campeones los chicos, los compañeros tuyos también y esta ansiedad por supuesto de también estar en Primera División, ¿no? Sí, sí, o sea, son dos realidades distintas la que estaba viviendo la Primera nos duele a todos, nos pesa a todos porque ellos son nuestros referentes y bueno, y si el club se va al descenso la sufrimos todos y después, bueno, lo personal está un poco contento por el presente que me está tocando vivir y nada, salir por este camino creo que es el mejor y esperar si en algún momento llega la oportunidad ¿Sos un delantero que más allá que consigue goles por supuesto se mueve por todo el frente de ataque y esa libertad que te da Cavallo? Sí, ahora estamos jugando 4-4-2 de hecho, bueno, nos pide que seamos referencia en el área pero tengo más las características de soltarme un poco para atrás para, bueno, minerar el juego y tener un poco de contacto con la pelota ¿Cómo fue la vivencia ese partido con Boca acá de local que se impuso Belgrano y después ir a Tucumán, ¿no? con este traspié por ahí de perder tras 2 con Ciudadanos 2-0, ¿no? un sin sabor queda, ¿no? Sí, sí como decimos no somos ni los mejores cuando le ganamos Boca ni los peores por haber perdido con San Martín creo que todos los partidos de la cero son partidos duros y complicados y sí, nos queda esa hora amargo porque fue un partido raro porque lo teníamos muy controlado el partido era hasta los 35 minutos lo teníamos muy controlado y parecía que el partido se iba a terminar de esa forma y bueno fue muy raro que nos den vuelto el partido en 10 minutos pero bueno, ya ahora cambié la página y ya pensamos en San Lorenzo con respecto a San Lorenzo y el jugador en sí, ¿qué piensa? en este momento como decís bueno, tenemos referente los jugadores de primera división y nosotros también nos reflejamos en la realidad que vive el Club Atlético de Belgrano por ahí cuando la gente opina y pide tenemos los goleadores que están en reserva y tendrían que estar jugando en primera ¿qué siente el jugador? más me imagino que esa gente tiene un orgullo, ¿no? Sí, sí es una alegría muy grande para en lo personal para uno porque en cierto punto demuestra que uno está haciendo bien las cosas nosotros somos todos los chicos de que estamos ahí en el club en los inferiores llegamos con el sueño de llegar a primera división y nos esforzamos y trabajamos para eso para tratar de que si nos toca la posibilidad poder estar preparado Martín, Santiago González te saluda corregime si no estoy equivocado 16 o 17 goles tenés hasta el momento entre el año pasado y lo que más tengo sí más o menos por ahí no sé bien cuáles eran los goles total pero sí estoy por ahí y la gente te pide todos los días quizás lo leemos en nuestras redes sociales y todo eso ojalá te llegue la oportunidad rápida sí ojalá como te digo me preparo todos los días para eso mi gran sueño que tengo jugar en la primera de la gran debutar en el club que hace cuatro años que estoy y bueno vestir esta camiseta y cumplir el sueño que te dio todo sería muy lindo cómo se maneja esa ansiedad en el caso de tuyo yo sé que vos das todo por la red cero estás jugando en un club importante en el interior del país cómo lo vivís como dijimos recién el tema de hincha y aparte vos mismo te sentís que está bien cómo lo vive el jugador para estar tranquilo en este momento que cuanto más por ahí difícil se hace ¿no? sí creo que lo tomo con mucha tranquilidad de hecho no le doy tanta importancia a ese tipo de cosas trato de vivirlo con mucha tranquilidad y y y trabajar día a día para para seguir mejorando yo yo creo que todo esfuerzo tiene recompensa y y las oportunidades llegan así que estar tranquilo por eso y seguir trabajando por el mismo camino que por el que voy en el caso que le toque jugar en la primera Martín digo qué presión tan grande digo por la situación del club digo por la falta de gol sí creo que bueno como te digo la situación del club no es la la más favorable pero pero bueno si me toca si me llega a tocar la oportunidad de estar voy a tratar de ver lo mejor de mí y y estar a la altura de las circunstancias bueno Martín gracias por este momento que te sacamos de efecto de grano para distraerte un poquito ya me imagino que está en hora de cenar ¿no? sí sí ahora estoy por arrancar a hacer la comida entrenamos por la tarde hoy a las 5 y hace un rato estoy recién yo del departamento así que ahora estoy por comer y nada mañana ya lo entrenamos de nuevo ¿so esos jugadores que ven hacen un poquito el play en película o directamente te vas a dormir? no no sí le meto le meto el play a la serie por ahí también para despejar un poco de acá diciendo otra cosa Martín muchas gracias por estar en contacto de vuelta con el efecto verano acá te agradecemos tanto Santiago González como quien te habla Esteban Grando y por supuesto en cualquier momento te vamos a estar molestando y los mejores de los éxitos ¿no? que sigan trabajando bien laburando bien como está haciendo la reserva Belgrano a cargo de Darío Caballi y que sigan el momento que están viviendo no más allá de los altos y bajos Belgrano tiene que estar acordes y juntas y por eso a lo mejor necesita de los aportes de ustedes ¿no? bueno muchísimas gracias a vosotros por tu llamado y como siempre cualquier cosa mensaje ni problema de nada bueno hasta ahí la palabra del goleador que tiene la reserva junto con Sol Lencina Martín Garnerone ¿será ahora? ¡Diva! Tratamientos personalizados en estética facial y corporal lo mejor en estética no quirúrgica depilación de hombres y mujeres masajes de relajación y descontracturantes porque verte bien afecta positivamente cómo te sentís consultorio estético UNICEF Melisa Robledo consultas de lunes a viernes de 9 a 22 horas WhatsApp 351-53-75-269 visitanos en Andalgalá 2546 Barrio Empalme Cuántas veces yo te tocaba con mis manos te he acariciado con el alma y ahora me dices que te marchas me has robado el corazón y la sonrisa te llevas hoy mi poesía la música que yo hice solo para ti y resulta que tus palabras fueron falsas de todo una gran mentira te burlas de mi sufrimiento maldito amor maldito amor me has matado sin tener piedad por la espalda clávate un puñal y me muero lentamente hasta que regreses a mí maldito amor el vacío y la soledad se hacen cómplices si tú no estás maldito amor me haces falta cada minuto se hace un siglo te fuiste sin decirme nada solo quedaron huellas de lo que fue un gran amor y resulta que tus palabras fueron falsas de todo una gran mentira te ríes de mi sufrimiento maldito amor me has matado sin tener piedad por la espalda clavaste un puñal y me muero lentamente hasta que regreses a mí maldito amor el vacío y la soledad se hacen cómplices si tú no estás maldito amor estoy loco con mi triste soledad ya no creo volverme enamorar maldito amor me has matado sin tener piedad por la espalda clavaste un puñal y me muero y me muero lentamente hasta que regreses a mí maldito amor un puñal por la espalda y me muero de la espalda